Esa foto del recuerdo con la quinceañera En The Beast Yo, PR Héctor, voy a editar esas fotos Y se las voy a mandar al señor Garza y a la señora Andrade Para que, de cierta manera, se las hagan llegar hasta ustedes, ¿ok? Solamente te hago esta cordial invitación que te tomen esta foto del recuerdo Ellos van a estar ahí unos 15, 20 minutitos Así que, nuevamente, tópate esta foto del recuerdo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!